Gracias, Presidenta, para pedir respetuosamente un minuto de aplausos por el fallecimiento de José José, un constructor de la cultura popular moderna. Su voz inconfundible, melodiosa, es una de las referentes para quienes incursionan en la música como arte popular cotidiano. Sus interpretaciones ofrecen expresión al sentir de la gente en su devenir del día a día. Pedirle, Presidenta, con todo respeto un minuto de aplausos para celebrar su memoria.